Rescatamos el esfuerzo de quienes conforman la comunidad universitaria, sus sueños, proyectos y realidades. Compartimos el conocimiento que se construye desde la Universidad de Costa Rica. Visibilizamos el alcance de los programas universitarios que benefician a distintos grupos sociales de nuestro país. Somos su conexión con la UCR. Somos desde la U, el informativo de la Universidad de Costa Rica. ¡Gracias!